El secretario de Organización del PSOE en Castilla y La Mancha, Sergio Gutiérrez, mostró este viernes su apoyo a las comarcas de Molina, Aragón y la Sierra Norte en su lucha contra la despoblación. Gutiérrez se reunió con los alcaldes de la zona y con el secretario general del PSOE en Guadalajara, Pablo Vellido, y les transmitió un mensaje de confianza de cara al futuro a pesar de la crisis económica que es Aventura. De esta crisis económica nuestros pueblos van a salir no con más recortes, como hizo el Partido Popular, sino con más servicios. No van a salir con menos derechos, sino con más oportunidades. Que nuestros pueblos no van a salir de esta crisis económica pagando la crisis económica como les hizo Cospedal y el Partido Popular. Se cebó el Partido Popular con la anterior crisis económica, especialmente con nuestros pueblos. Y les quiero mandar hoy un mensaje de tranquilidad. Los servicios públicos, los planes de empleo, la educación, los consultorios, con el gobierno de Castilla y La Mancha, están garantizados pese a la crisis económica. Por su parte, Pablo Vellido se mostró satisfecho con la sensibilidad que está mostrando el Ejecutivo ante las reivindicaciones de la zona, aunque piden más. Estamos muy satisfechos porque el gobierno de la nación está siendo sensible a nuestras peticiones, a nuestras reivindicaciones, pero tenemos que seguir luchando para que no se pierda ni un solo servicio público en un mundo, en un mundo rural, que este año, además, en verano, va a estar más poblado, paradójicamente, debido a la pandemia. Vellido reiteró la circunstancia especial que se vive en nuestra provincia, tremendamente desequilibrada en cuanto a demografía. Somos una provincia muy desequilibrada territorialmente. Tenemos una de las zonas más urbanas de toda España, el Corredor de Lenares, y tenemos la zona menos urbana, la más despoblada, prácticamente de toda Europa, que es el Señorío de Molina y la Sierra Norte. Pero también tenemos problemas en la Campiña y en la Alcarria, y bueno, pues es el partido lo que estamos intentando atender.